No le creas, no le creas, José. Ya me traicionó de nuevo, no quiero hablar con usted. Paula, es verdad que en un principio yo encontré que era una buena idea, pero me arrepentí inmediatamente, yo te ayudo. ¿Por qué me haces esto, José? Para que se dé cuenta la clase de madre que tiene. Se está vengando, Paula, se está vengando porque tú le destruiste la vida. Yo estoy diciendo la verdad, nada más. No, está mintiendo, créeme, por favor, está mintiendo. Bueno, claramente ustedes tienen mucho que conversar, así que yo me voy. Permiso. Paula, no quiero más, Paula. Escúchame, porque te estoy diciendo la verdad. No tenés corazón, ¿qué le pasa, mamá? ¿Cómo puedes decir que me quieres si me ha mentido toda la vida? Y ahora, si no fuera por José, yo jamás me habría enterado que usted planeó su propio secuestro. No lo entiendo, mamá. ¿Qué más es capaz de hacer por plata? A ver, soy su hija. Y yo soy tu mamá, Paula. Y quiero estar contigo, por favor, discúlpame. Discúlpame. Mire, si algo de respeto me tiene, por favor, váyase. Yo no quiero saber más de usted. No tiene arreglo. Está ahí poniendo colores, Efraín. Yo creo que ella dejó entrar a José porque estuviera con el Simón, no más. ¿Cómo podés ser tan ingenua? Un día me dice que lo va a demandar por pensión de alimentos, y otro día aquí lo tiene durmiendo en su cama. Tenés razón, sé que yo voy a hablar con ella a ver qué... ¿Para qué? Yo te puedo contar lo que más somos. Ese gallo llegó, la palabreó, y ella cayó redondita. Mira si esa galla no se da cuenta de que ese gallo le hace mal a ella y al niño. Si ella se quiere cagar la vida, que se la cague sola. Ya sé que yo voy a hablar con ella y te cuento qué onda. Ya. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Tanto hay. Fui a hablar con Juan del Monte y te prometo que no lo puedo entender. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque resulta que ahora el jovencito no quiere saber nada con la Julieta. ¿Y por qué fuiste a molestarlo? ¿Cómo que a molestarlo? Fui solamente para llenar el camino para que ellos se reconcilien. Pero si ya no quieren saber nada con él, respeta su voluntad. Ay, Miguel, ellos tienen que estar juntos, sobre todo ahora. Ellos se necesitan. ¿Cómo no lo puede entender? Ella está mucho mejor aquí con nosotros. Yo quiero lo mejor, Juan del Monte. Entonces déjala tranquila. ¿Qué? Ay, no saco nada hablando contigo. No, no, saca nada, ya, ya. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, Lucas. La verdad también es que quería hablar conmigo. Sí, pues es que... Nada, pues. Me enteré de lo que le pasó a la señorita Paula y a su mamá y a su hermano y... ¿Y qué es lo que pasa con eso? Nada, pues quería saber cómo está. Parece que todo el mundo ya lo sabe. Bueno, pueblo chico, infierno grande. Sí, así dicen. Bueno, es que mi mami siempre me pide que lo cuide, que me preocupe que usted esté bien. Usted sabe cómo lo haría un hermano mayor. Eso es lo que ella me dice. Bueno, es que ella cree que nos vemos más seguidos también. Claro. Bueno, ¿y cómo han estado las cosas por acá? La verdad, Amador, que las cosas no han estado nada bien. Pero yo te agradezco que hayas venido. Gracias. De nada, pues, don Lucas, para eso estamos. Cualquier cosa que usted necesite, usted me avisa nomás y de aquí somos. ¿Don Modesto y esa maleta? Sí. Qué bueno que llegó porque me quería despedir. Me voy. Pero ¿a dónde? ¿De qué está hablando? Me voy a la casa de mi hermano por un tiempo. Mientras me caso. Después con la Berta nos iremos a alguna parte por ahí. ¿Fue por lo del José? Sí, por él. Porque yo realmente no puedo ser testigo de las cosas que están pasando aquí. Ver sufrir al Efraín. Ver que usted toma determinaciones que no son correctas. No se vaya. Por si no lo va a echar tanto de menos. Ya se había acostumbrado. No, si lo voy a venir a ver siempre que pueda. Siempre. Pero yo lo quiero mucho. Por favor, no se vaya. Sí, pero se da cuenta tú del daño que ha hecho José a esta casa. Sí, lo sé. Usted sabe que destruyó su matrimonio. Se quería llevar al Simón. Para mí que está loco y puede hacer cualquier locura en cualquier momento. Entiéndalo. ¿Qué rinito? ¿Qué estás esperando? Hola, bonita. Oye. Tengo que estar muy cansadito. Que tuviste un día muy largo. Así que se ha ganado un premio. ¿Te tengo que tenerlo en la pieza? ¿Y tiene que ser el tiro, bonita? No quería. No, si yo siempre quiero. Lo que pasa es que he tenido un día muy cansado. Y la verdad es que estoy un poquito cansada. Pero después me repongo y te hago todo lo que tú quieras. No, porque te voy a quedar dormido. No, 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 no. No te voy a quedar dormido. ¿Yoni? ¿Chupito? ¿Cómo? ¿Estás durmiendo? Muy bonita. Hemos una siestecita cortita y después la hacemos. Todo lo que tú quieras. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Qué linda. Fuiste muy amable conmigo. Me sentía muy mal y me dejaste ver a Simón. Hace tiempo que nadie me regalaba flores. Pero te las mereces. Ay, ya. No sé, yo... Yo tengo que salir, eso sí. ¿Vas a ir a cantar? Sí. Oye, negra, te... Te querías pedir un favor. Sí, claro, si yo te puedo ayudar. ¿Me podría quedar acá hoy día? ¿Volvió a aparecer el José del Monte o no? No, 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 no. Hasta que me había venido, no. ¿Sabes, hijo? Estaba pensando. ¿Por qué no te buscás y otra mujer? Tú eres encallado, joven. A lo mejor si ella te ve con otra mujer, puede reaccionar. ¿Ah? Como si fuera muy fácil, papá. Usted me está pidiendo que yo me olvide la mujer que he amado toda mi vida. Sí. Lo sé, hijo. Lo comprendo perfectamente. Mire, si yo tuviera el remedio para el amor, me lo habría tomado hace rato. le prometo, a mí no me gusta andar así. Sí. Yo trato de pensar en otra cosa, pero... no puedo. Escucha, José. Me da mucha pena que no tengas dónde quedarte, de verdad, pero... es que yo no creo que te pueda ayudar con esto. En todo caso, es por hoy día nomás. Yo mañana voy a buscar un lugar. Lo que pasa es que... nada, siento que me hace bien estar con Simón. Pero, oye, no. Aquí no, pues, no. No, no puedo. ¿Por qué no? Mira, si tú querías, podías ver a Simón cuando queráis, ¿eh? Si te hace bien, yo te dejo verlo. No te haría problema. Yo pensé que tú me ibas a apoyar en esto. No te olvides que el modesto vive aquí también, po. No puedo. Y es por eso nomás. También... es que a mí no me haría bien que te quedara ya aquí. Bueno. Te entiendo. La Paula. ¿Aló? Luca. Paula, ¿qué es lo que quieres? Necesito hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo. Por favor. Mira, es muy importante para mí. Necesito verte. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito pensar. Echate menos, José. Él era mi amigo, nosotros dos éramos muy unidos. A mí también me cuesta creer lo que pasó. Me da rabia. Yo... Yo hace un tiempo hubiera puesto las manos al fuego por José, pero ahora no soy capaz ni de defenderlo, nada. Es que no se puede defender, Gaspar. Lo que hizo fue muy grave. ¿Y si... ¿Y si realmente él hizo todo esto para resguardar la plata que Paula nos quería robar? Tú sabes que eso no es cierto. José es un tipo muy ambicioso. Y cuando se trata de plata es capaz de hacer cualquier cosa. Incluso está de traicionarlo. Si él hubiera sido un tipo honesto, me habría contado la verdad, pero él la supo y no lo hizo. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo este asunto? Es que la mamá sufrió mucho por una mentira. Si ella hubiera sabido que el papá nunca tuvo una hija con otra mujer, a lo mejor todavía estaría aquí con nosotros. Me alegra que lo reconozca. Está una locura. Me encanta estar contigo. Te amo, Juan. Te amo. Te amo. Eterno. Sí, la verdad es que me quedé con la Beatriz para evitar que don José fuera a molestarla. Eso es todo. Sí, tiene razón. Claro, usted tiene que cuidar a su nieto también, pues. Mi nieto. Qué increíble, ¿no? No es hijo de Efraín. Pero lo quiero como si fuera mi nieto. Lo quiero mucho. Es que, ¿saben qué es lo que pasa, Modesto? Que usted también quiere mucho a don José del Monte, pues. Sí, sí, lo quiero harto. Pero también me duele mucho el corazón ver sufrir tanto a Efraín por causa de la Beatriz. Y eso me fiel. ¿Y usted cree que eso no tiene solución? No, yo creo que no. No. Le quiero decir algo de esto. A ver. Es que yo me siento muy feliz y muy, muy orgullosa de ir a casarme con un hombre como usted, con tan buen corazón. Oiga, ¿quién miró? Como al lindo el que me dice. Oiga, y yo le quiero decir una cosa. Sí. Miren, yo todo este tiempo he estado pensando y pensando y pensando. No hallo la hora de abrazarla, de acuñuñarla en mi brazo. Si me está haciendo bien tarde, Modesto, me voy a tener que ir, fíjese. Oiga, yo le acompaño. No es necesario. Si yo voy sola, no se preocupe. No, yo soy un caballero y usted es una dama. Yo no acompaño a la dama. No. Gracias. ¿Me espera, por favor? ¡Miguel! Ay, sabía que te podía encontrar aquí. Uy, pero ¿qué estás haciendo aquí? Miguel, tú me dijiste que no nos viéramos mientras se aclarará esto. Bueno, ya se aclaró. ¿Qué querés que haga yo? Que me abrazo. Abrázame. Estoy tan mal, me siento tan sola, no tengo un peso, mi hija. No querés saber de mí, tú eres el único, el único que me puede consolar. ¡Miguel! ¿Yo te puedo explicar todo esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué te viniste a meter aquí, ladrona de porquería? ¿O fuiste tú quien la llamó para que viniera? Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre, fuiste solo un maniquí, al que yo solía vestir. No, 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 ya para, 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 está saliendo pésimo, po. Oye, pero tranquilo, Frank, pues si falta la vea, pues si no... ¿Y por qué no te quedas callado, tú? Uy, pero si es la legal, no, mamá. No, si tiene que haber tenido un problema, pero ya va a llegar. Bueno, disculpe, ¿ah? Disculpe, atazo, por favor. Ya te lo veo, por favor, que me llegaste. Beatriz, ven pa' acá, por favor. ¿Se puede saber por qué venís llegando a esta hora? Uy, es que la profesora del Simón en el Jartín me empezó a hablar de sus comidas, de... ¿Sabes que no te creo nada? ¿No será que de nuevo te estés revolcando con el José del Monte? No, Blanca, no, Miguel no me llamó, yo vine sola. Tú deberías estar en la cárcel. Blanca, por favor. Cállate fresco, porque diga, tú no deberías ni siquiera dirigirle la palabra a esta ladrona. Ya, pero no seas tan dura conmigo. Ay, sí, pobrecita. Después de todo el daño que le hiciste a los del monte, a mi familia, a mí, a mi hija. Ya, 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 Sofía, yo creo que es mejor que te vaya. Ándate de una desportada, porque si no te voy a sacar a patada. Ya, 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 Blanca, me voy a ir. Ándate. Bueno, pero quiero que sepas que si busqué a Miguel es porque me sentía sola y me esperaba. Carada, mujer suela, eso lo quiere una mujer suela. Ándate. Ya, ya, Blanca, Blanca, mira, yo no quiero tener problemas contigo. Tú no me hables. Ella vino sin avisar. No me hables, desgraciado. A mí nadie, nadie me va a tratar como si fuera una cualquiera, ¿me escuchaste, Efraín? Efraín, pero veíta y el ensayo y todo eso. Lo siento, chiquillos, pero llega hasta acá nomás. Es que yo no puedo aguantar que el Efraín diga lo que se le ocurra, po. Si te enojáis tanto es porque algo de verdad tiene que haber, po. Córtala, Efraín, córtala. Espérate, yo te voy a hacer una cuestión. Nosotros somos amigos, nada más. Así que yo no te voy a aguantar que me trate así. ¿Que te quede claro eso, Efraín? No te puede dar esos ataques de celos así. Yo puedo aguantar que estés dolido, pero nada más. Ya, pero vea, sigamos ensayando. Si estoy segura que el Efraín se dio cuenta que te la embarró. No, yo no la embarré nada. No, lo siento, yo me voy. Ya, pero vea. Vea. ¿Sabís qué? Tenías bien ganada la cacheta, la taladaste mal. Se lo merece, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, ya, 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 ya. Muéstrame inmediatamente el celular. No, no, es una cosa privada. Ah, ¿ves, ves, ves? Ahí me lo estás demostrando, pues. No, por favor, no tengo nada que ver con la Sofía. Y menos ahora, después que supe lo que fue escapante. ¿Entonces por qué la estabas abrazando tú? Tú, pues, ella, ella estaba mal. Y ella me abrazó a mí. Era un fresco último de pelápeor calaña. Tú y la Sofía son cortados por la misma tijera. La obra es tan fuerte que la pobre Julietita puede... Sí, pues. Mira, Miguel, voy a estar atenta, muy atenta, por si te vuelves a encontrar de nuevo con esa mujer. Y si así... ¡Te vas de la casa inmediatamente, no escuchaste! Pero, Bea, no te ponga ella así. ¿Cómo crees que me ponga, Lupe? ¿Viste cómo me trató el Efraín? Ya, pero trata de entenderlo tú también. ¿Qué voy a entender? ¿Qué? ¿Que porque nos casamos alguna vez? ¿Él puede hacer lo que quiera conmigo y hacerme lo que quiera? No, po. Hace rato que no estamos juntos, además. Pero él te sigue queriendo y tú sabías eso. Pero yo no lo quiero a él. Y tú también lo sabías. Y él también lo sabe. Ay, ya no aguanto más. ¿Qué es lo que no aguantáis más, Veggie? Todo, po. Casi en realidad no es el puro Efraín, sí. Es todo, soy yo. Es lo que siento, ¿eh? Yo amo al José, Lupe. Y cuando lo vi aquí con el Simón el otro día, era como... como ver a la familia que deberíamos ser, po. Pero es que eso ya no fue, Beatriz. Pero a lo mejor es, a lo mejor va a ser más adelante. Ay, pero... Es que te juro cuando apareció ahí. Y no hay problema. Y quería ver a su hijo. Y era como si no quisiera. A lo mejor llegó mi oportunidad de estar con él. Y el José vino a buscarte porque su familia le dio la espalda, Bea. Pero ¿por qué vino a mí? ¿Por qué llegó para acá al tiro? ¿Por qué? ¿Por qué me considera por Lupe? ¿Te di cuenta? El José vino para acá porque me necesita. Terminan de ordenar esos fardos nomás y después me avisan cuando los animales estén en el corral. Sí, ¿cómo se? Espérenme ahí, que voy a dar con usted. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, weón? Trabajando, como siempre. Un campo no funciona sin capatá. Voy a contratar a otro capatá. ¿No te quedó claro y no quería verte por acá? Bueno, vas a tener que hacerte la idea de seguir trabajando conmigo, nomás te guste o no. ¿Qué? Yo voy a seguir trabajando en este campo porque es tan mío como tuyo y tú no tienes ningún derecho a prohibirme trabajar. Bueno, yo me imagino que vaya a conversar con la Bea para disculparte, ¿no? No tengo por qué, pues dije lo que sentía. ¿Pero qué tiene de mal? Pero cabezón entiende, entiende que la Bea te quiere pero como amigo. Y si la tratáis mal, lo único que vaya a conseguir es alejarla. Bueno, a lo mejor es mejor así también. ¿Cómo va a ser mejor así? Si tú la querís, ¿por qué está con cuestiones? Y si cambias de actitud, a lo mejor puedes lograr algo con ella. Pero si yo ya no sé cómo hacer con ella, pues tío. Se va más cariñoso. Tratarla bien. No comportarte como Paco, andar controlando. Pero si yo fui así mucho tiempo, po. Tío, la Beatriz tuvo a un marido ejemplar, a un padre cariñoso. La Bea tuvo al mejor hombre del planeta a su lado y no se dio cuenta. Si no le digo lo que me pasa, me pasaría de tonto también, po. Gracias por venir. No debería haber venido. Pero ya estoy acá. Bueno, que eso es tan urgente e importante que tienes que decirme y que no me lo puedes decir por teléfono. Ay, que necesito que vuelvas a confiar en mí. Imposible, Paula. Tú y tu mamá son unas mentirosas. Esta vez voy a hablar con la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Estoy esperando un hijo de Juan. ¿Cómo tienes cara ni de meterte al campo después de lo que hiciste? Yo ya te di todas las explicaciones. Si tú no me quieres creer, es problema tuyo. No, José. Aquel problema eres tú, weón. Yo no voy a renunciar a lo que me pertenece. ¡Quiero que salgas de este campo! ¡Si no quieres que les se matase aquí! ¡Eso no lo decías tú! ¿Qué está pasando acá, hombre? Tú no le puedes prohibir trabajar. No por ahora. Estos abogados están viendo la forma de sacarte a la sociedad, José. Y escúchame bien. Voy a hacer lo posible por alejarte de nuestras vidas para siempre. En lo que me respecta, dejaste de ser mi hermano. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!